Amigas, amigos, bienvenidos a su revista semanal Los Escribas. Hoy estaremos hablando de algo que seguramente todos hemos gozado, sufrido, padecido o entrado a las ferias. Todo tipo de ferias que existen. Hoy nos acompañan, como siempre, Alberto Calderón. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Y también tenemos, como siempre, la grata y hermosa presencia de Mari Carmen Delfín Delgado. Hola, ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, cada semana con ustedes. Pues, amigas, amigos, esto de las ferias, pues, es una actividad antiquísima. Por ahí recuerdo en un librito que se llama Los Bienes Terrenales del Hombre, cuando comienzan a hablar de la transición del feudalismo a la burguesía, diría yo, cómo estos pequeños grupos van alrededor de los feuros ofreciendo mercancía. Yo diría que ahí hay una pequeña ya esencia, un nacimiento de ferias, que es un mercado, que es un lugar donde vamos a intercambiar servicios, ofrecen productos, etcétera. Y hay ferias de toda, de todo tipo, ferias, obviamente, las ferias que están vinculadas a los, a las fiestas patronales, por ejemplo, recientemente vi, hay una en España, la de, la, la feria de Santiponce, que es, incluso hay un cuadro por ahí, que está en el Museo del Prado, pueden buscarlo, y celebran ya el, el 330 aniversario de esa feria. Es interesante ver el cuadro que está en el Museo del Prado, porque van a ver lo pequeño que es, es casi una, una carroza, diría yo, lo que inicia como feria, y seguramente tiene más, más antecedentes todas las ferias. Bueno, están las, las patronales, que están llenas, y es a la que más gozamos, estas ferias llenas de juegos mecánicos, de antojitos, etcétera, que ahorita detallaremos, hasta ferias de vivienda, ferias del empleo, ferias del libro, ferias de ganado, etcétera, que tenemos programa, y para que ustedes recuerden también, cómo, ahora sí que cómo les salió en la feria, cuando llegan y te dicen, préstame una feria, ¿no? Me fue como en la feria. En fin, pues, hoy sabremos cómo nos fue en la feria, y para ello, le pediría a Maricarme en Delfín, Delgado, que nos diga, ¿cómo le ha ido en la feria? Pues muy bien, muy bien, y bueno, con estos dos personajes que nos acompañan hoy, nos va mucho mejor. Eso de ir en la feria, siempre he dicho, bueno, ¿por qué te lo ofrecen como algo negativo, no? Este, dicen, le fue como en feria, cuando te va mal, pero pues en realidad en una feria te va bien, a menos que te subas a la montaña rusa, o a la Rueda de la Fortuna, o a las tazas voladoras, ahí sí le va uno mal en la feria, ¿no? Pero pues es un dicho muy usado por los mexicanos, eso de que como te va en feria, para señalar algo negativo, pero pues por lo regular en la feria le va uno bien. Como dice la feria, pues es un intercambio comercial, es un espacio de interacción social, de encuentros, de socialización, pero pues también es un espacio que ofrece, pues un ámbito de trabajo a muchas personas, ¿no? Es pues un espacio grande, difuso. Y por ejemplo, la calle, el espacio público, pues ya es, ya no es como se clasificaba antes el trabajo, ¿no? El afuera, en la calle es el recorrido hacia una fábrica, hacia una oficina. Ahora, la calle es un espacio público, pues lo podemos ver, por ejemplo, por, pues las transformaciones que ha habido en el trabajo, en el empleo, en la economía, sobre todo la situación económica, que, bueno, la calle ya es un espacio público y de trabajo, nos encontramos a vendedores ambulantes de todo tipo, en las calles hay vendedores ambulantes de todo tipo, en las esquinas, ya ves, te encuentras los que venden para brisas, y bueno, esos espacios públicos son como una miniferia, una miniferia en las esquinas, es un espacio donde se intercambia todo, todo se intercambia en esos espacios públicos, y bueno, pues la feria, como bien lo dices, en México tenemos mucho tipo de ferias, tenemos pues las ferias, famosas en el país muchas, pero en sí, pues de todo, en los pueblos siempre son muy famosas las ferias regionales, patronales, en los espacios, como dices, donde aprovechamos es, ya hemos dicho, de gastronómico, de, este, es un intercambio comercial, es un intercambio también de, de diversión, se dice por ahí que las ferias es un antecedente de, de los tianguis, de los tianguis que había hace, pues antes de los españoles, los tianguis, que bueno, además en México, en otros países, desde la antigüedad, ha habido este, este intercambio comercial, que ahora conocemos nosotros como, como ferias, y bueno, esto de las ferias es muy socorrido, como dices, hay ferias que, donde ganaderas, hay ferias del hogar, hace un rato, de la famosa feria del hogar, que a él le tocó vivir cuando era pequeño, allá en la, en la Ciudad de, de México, y bueno, tenemos todo tipo de ferias, ahora ya tenemos las famosas ferias virtuales, ¿acordes de las famosas ferias virtuales? Que, bueno, no es intercambio de comida, cambio de socializar físicamente, pero es toda una exposición, pues de, se hace de, generalmente literaria, artística, y pues en esto tenemos ya algo de experiencias, pues están trabajando año y medio en esto, y pues Alberto, que nos cuente de las ferias y de las tazas voladoras, que ahí sí nos va mal cuando nos vamos. Sí, hola amigos, ¿qué tal? Fíjense que voy a comentar que las famosas ferias son una exquisita, realmente la historia, como decía Enrique, este, surgen primero alrededor de los, de las iglesias en la Edad Media, ¿no? Ahí es donde se reunía la gente, porque la gente era muy ferviente hacia la religión, y entonces era una oportunidad para que la gente que vendía sus productos, pues ahí encontraba a un grupo, este, pues prácticamente, este, a la mano, ¿no? Y, y bueno, después alrededor de los, de los feudos, este, se organizaban estas ferias, y, y dando un salto gigantesco, gigantesco, en la época de la colonia, en nuestro país, la feria más importante que hubo en México, fue la feria de la flota de Jalapa, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, este, se organizaba la segunda feria más importante del mundo, y esto, ¿por qué? Porque la corona quería el control de la alcabala, del, del, del pago del impuesto por los productos que salían de Cádiz, del, del puerto de Cádiz en España, pero había ya una mafia, una, bueno, una organización bien estructurada, que era la que les pagaba a ciertas personas, y no llegaba el dinero a, este, a la, a la corona. Hicieron una, por ahí, una, este, de, eh, unas reformas, entonces, les pagaban, los que, eh, exportaban sus mercancías, de Europa hacia América, hacia Veracruz, principalmente, aquí es donde llegaba, y, posteriormente, a Perú, y pasando por Cuba, obviamente, este, eh, tenía que pagar ese impuesto. Pero, cuando llegaban al Virreinato de México, este, eh, inicialmente, los barcos descargaban su mercancía, y la subían por, pues, toda la, la parte esta de, de Cardel, Jalapa, Perote, este, Puebla, y la Ciudad de México, que ahí era donde había la mayor concentración. Entonces, este, esta parte, eh, como subían sus, sus mercancías cada quien como, pues, como podían, bueno, de forma organizada, porque había incluso, este, servicios de, hace milas se llamaban, los, a los burritos, o sea, había, había gente que tenía cantidades tremendas de, de estos animales para transportar las mercancías. Tardaban un mes de Veracruz a Jalapa para trasladar estas, todo esto que, que venía de allá. Bueno, porque, que no, no me quiero extender mucho, simplemente quiero decir que, este, eh, bueno, estas, estas ferias, este, eh, una forma de controlar la feria y que pagaran, una feria, que pagaran sus impuestos, la gente que traía los productos también, este, eh, para poder tener los cautivos, organizaron en Jalapa una feria. Entonces, cada vez que llegaban quince, veinte, hasta treinta galeones a Veracruz, subían toda la mercancía y se quedaba en Jalapa. Entonces, tenían que llegar de todas las partes de la república a comprar los productos en la ciudad. Todo el, todo, prácticamente toda la ciudad se inundaba de, de, este, de mercancías, ¿no? Principalmente había una plaza donde ahora está un mercado que se llama Mercado Jauregui. Ahí era una plazuela muy grande y ahí exhibían todos sus productos. Desde mil setecientos veinte hasta mil setecientos setenta y ocho se organizaron esas ferias aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, se volvió muy famoso, ¿no? Venía gente de, pues, de Sudamérica, de Centroamérica, la gente que llegaba del, del oriente del Ánao de China, atravesaba la sierra, se hacían aquí. No, no eran la, los productos, este, minerales, el oro, la plata, todo esto, se llegaban a mercar acá, ¿no? Entonces, este, pues, era toda una festividad y así se llamaba la ciudad, Jalapa de la flota de la, bueno, Jalapa de la flota de la feria, ¿no? Este, incluso así los documentos, los nacimientos, todo eso, ¿no? Pero bueno, esas son partes de la historia de cómo se fueron dando esas ferias. Después hubo otras, después se hizo en Acapulco, actualmente, este, está la feria de Aguascaliente, que es muy famosa, este, no hay un lugar donde no haya una feria. Y, y, este, y déjenme decirles, por lo que comentaba Mari Carmen, que yo tengo dos experiencias con la feria del hogar. Cuando era muy pequeño, he de haber tenido como unos cinco años, seis años, este, fui a una feria del hogar con mis papás y mis tíos, me acuerdo, pero entre tanta gente me perdí, me perdí ahí y no sabía yo ni, estaba espantadísimo. Entonces, alguien me, me, me llevó para que, pues, vocearan que ahí estaba un niño, ahora sé que el niño perdido. Y, y, y a lo lejos, cuando ya me, ya me llevaba, este, una persona, bueno, decía que iba a anunciar lo mejor, me iba a robar. No, quién sabe, no, 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 pero, este, según esto, me iba a llevar ahí donde estaban para anunciar que había perdido. Y a lo lejos, a lo lejos, bien a lo lejos, vi a mi familia. Y le dije, ay, salí corriendo. Pero quiero decirles que, este, ¿cómo es que mi familia no se había dado cuenta que yo? No, 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 que descuidado. Este, y, y la segunda ocasión de una experiencia de la feria, este, de la feria del hogar, era cuando yo trabajé en la Secretaría de México en la delegación Azcapotzalco. Y ahí, este, nosotros promovíamos la, la distribución de, pues, de los víveres en las tiendas con azupo. Se abrían tiendas con azupo ahí en la delegación, en las zonas marginadas urbanas. Y, pues, es la promoción del trabajo que hacíamos nosotros, de, de, la coordinación de abasto y distribución del DF. Este, bueno, en aquel entonces. Este, y ahí, pues, teníamos un stand y, pues, éramos muchos. Bueno, éramos muy grandes. Pero ahí también, este, participé en esa, en las ferias. Y quiero decirles que las ferias del hogar, este, se dieron y eran famosísimas. ¿Por qué? Porque hubo una época en el país que no había tantos almacenes. En serio, o sea, este, era un lugar donde tú encontrabas de todo, te podías ir a surtir. Bueno, dentro, dentro de la. Ah. Se podías ir a. Yo recuerdo ahí, rápidamente, al gritón, te acuerdas de. Danos la cobija, dale otra, llévate dos, toma, dos, toma, dos, dale otra, toma otra, y te va otra. Y dale esta cazuela, y otra cazuela, mira, todo esto por este precio, y llévelo, llévelo. Ahí lo quieren, lléveselo, ándale. Y usted, señora, también lléveselo, 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 tenga. Sí, sí. No, este, los que venden las cobijas, y todas esas cosas, ¿no? Y le doy una, y si se lleva esta, le regalo una amarilla, y si se lleva, le doy una cubeta, y también le doy la escoba, y le doy la jerga, y le doy qué tantas cosas, ¿no? Y este, y entonces le acumulaban un montón de cosas, y órale, ¿no? Y la gente viene emocionada. El tío al blanco, este, los patitos, ¿no? Que pasaban, y entonces tú le, no, bueno, no pasaban, estaban ahí fijos. Entonces, con unos rifles de, de postas, tú le aventabas ahí su, y si le atinabas, no, hombre, pues, bien feliz, o tirar con unas bolas, unos, este, como unos, este, pinos, ¿no? De boliche. Unos bolos, ajá. Ándale, sí. No, no, la verdad es que... Pero decías, decías que no había muchos almacenes en esa época, ¿no? Sí, no había muchos almacenes, no, en serio, la, el país contaba con, con, pues, no los básicos, pero no había tanta variedad como hoy, ¿no? Este, y los que había, bueno, pues, los había en la Ciudad de México, por eso la gente de provincia, pues, iba a las ferias de, de, la feria del hogar, y ahí encontrabas de todo, ¿no? Vendían desde autos, refrigeradores, estufas, ropa, este, animales, de todo lo que tú te pudieras imaginar para el hogar, ahí lo encontrabas, ¿no? Entonces, pues, en una época en que fue muy famosa, hoy creo que ya desaparecieron. Parece ser que se hacen en el Estado de México cada año, pero, pero no sé si ahorita con la pandemia se hayan hecho, este, yo ya le perdí la pista a esa parte, ¿no? De la, de las ferias, pero, pero Carmen, este, se divirtió mucho en las ferias cuando era niña, ¿o no, Carmen? Sí, sí, precisamente vivíamos, la caserón de mis abuelos está en una zona en el centro, en la ciudad donde inició, pues, en donde era de entrada de la ciudad, donde estaba el cuartel de los dragones rojos, y donde estaba la casa, y estaba casi junto de este cuartel, en frente de la iglesia de San José, que fue también la primera capilla en la ciudad, bueno, era un barrio emblemático. Allí, este, un espacio muy grande que después, que precisamente esa esplanada frente a la casa de mis abuelos donde yo nací, ahí ponían, se dice que en la época era la colonia, ahí ponían un tianguis, que pues, pues, este, con un gobierno, cierto gobierno de, construyeron ahí un mercado, que hasta la fecha ahí está, el mercado, Alcalde García, que es mercado de, le llaman Mercado de San José por el barrio. Ahí en esa calle, que es una calle muy amplia, que antiguamente cuando yo era niña era, allí llegaban cada año una feria, una feria donde llegaban los juegos mecánicos, los puestos, que se le dicen puestos, a los negocios, que llevaban ropa, llevaban dulces, llevaban artesanía, llevaban los, como lo que antes se usaba mucho, las mascadas, que ahora ya no se usan, o sea, eran artículos que en aquella época estaban de moda y que, bueno, pocos se veían por aquí, y como dicen, los caballitos, los famosos caballitos, en las ferias siempre hay caballitos, la rueda de la fortuna, siempre el tiro al blanco, estaban antes, no sé si ahora, pero antes en las ferias eran los famosos puestos donde jugaba uno la lotería, ¿se acuerdan? No sé si les tocó, pero ahí se jugaba la lotería, en esos lugares, y también había, en esas ferias había la Casa del Terror, que era muy diferente, muy rústico, como ahora es, que tienen efectos especiales, pero antes era una cosa muy rústica, bueno, pero se divirtía uno mucho en las ferias, posteriormente se hicieron, ya dejaron de ser en esa zona del Mercado de San José, lógico, la ciudad en 50 años creció mucho, y pues las ferias se hicieron después en un espacio que se llama Los Lagos, en espacio del Paseo de los Lagos, ahí se hicieron las ferias, y después en otro espacio fuera de la ciudad, que es la central, que ahora es central de Abasto, que ahora son comercios, ahí antes se hizo la feria, que eran las flores de Jalapa, para que de todo vendían menos flores, pero como Jalapa en la ciudad de las flores, ahí también era un intercambio comercial, ¿no? Como dicen que las ferias son un intercambio de mundos para cambiar el mundo, ahí tienes la oportunidad de conocer todo, de todas las culturas, de todos los lugares, para después con ese intercambio, cambias tú tu forma de ser y cambia el mundo también. ¿Qué te parece, Enric? Sí, ahorita lo que anunció Alberto del Gritón, ahí en YouTube busquen a los gritones y van a ver cómo se ofrecen estas mercancías, de ponerle una, dale otra, dale otra, y ahorita que hablabas de la Feria de San Marcos, que es tan conocida, de hecho, amigas y amigos, pueden entrar a YouTube, y hay un mural, de hecho, en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes, que es un mural que pintó un chileno, y habla de la Feria de San Marcos, todo lo que ahí se realiza, y de juegos mecánicos, alguna vez en los libros de texto se incluyó una obra de Ezequiel Negrete, que es la Feria de San Juan, es una pintura hermosa sobre la feria, y ahorita que hablabas de los juegos mecánicos, de todo lo que se encuentra, les comparto un cuento, rápidamente un cuento mío, que habla precisamente de la feria, que se llama Los Afortunados, porque siempre, como decíamos, está muy vinculada las ferias de juegos mecánicos a la fiesta patronal, no pueden faltar, y no puede faltar todo lo que digo aquí, ahorita que hablabas de la lotería, Los Afortunados, es ya de fiesta en el pueblo de San Marcos, Feria, misa, gozo, música, limosnas y pólvora, mucha pólvora para celebrar al santo patrón de la comunidad, los juegos pirotécnicos son el momento más esperado, Graciela mira a sombra del subir ruidoso de los cohetes, sus rostros reflejan el embrujo de esa oscura luminosidad, que admira desde su niñez, aquí, en la feria, con él disfrutó las ruedas de la fortuna, los buñuelos, con atole, los carros chocones, las sillas voladoras, las quesadillas llenas de polvo, hasta que un día la abandonó, desapareció como esa arena que levantan cientos de pisadas, pero no se fue del todo, le dejó tres hijos, ma, quiero un elote, grita Juanito, yo quiero subirme a los caballitos, dice Rosita, deme dos pesos, ma, exige Beto, no me eches confeti Beto, mírenlo ma, se queja Rosy, mientras su hermano recoge del sol los circulitos de papel, y se los avienta en el cabello, vénganse, mejor vamos a jugar a la lotería, acérquese que vamos a comenzar, por solo tres pesitos, llévese grandes premios, pregona desde una silla, un hombre moreno y obeso, como Chillona, deme dos tablas, dice Graciela, el ganador se llevará, es latinoamericana, de fino plástico, de alta calidad, con capacidad, de 25 minutos de agua, por, y se va, Graciela se prescina para traer la buena suerte, el gordo moreno comienza su cántico, el que le cantó a San Pedro, el gallo, la tengo, ma, exclama Beto, mientras pone un figurito sobre la tabla de cartón, medio cuerpo de pescado, la sirena, que solo nos falta uno, Catrín, y sin dinero, el Catrín, lotería, lotería, aquí, aquí, gritan con emoción los niños, y le reciben con agradable, con agradabilidad el premio, jugamos otro, ma, bueno, pero si no ganamos nada, nos vamos, el gritón, canta las cartas, con la mano, me hace señas, la mano, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero para el tambor, el tambor, lotería, lotería, gritan una vez más, Juanito, Beto y Gossi, es el quinto juego que ganan seguido, el par de cubetas, se une a la tina, los cuchillos, la jarra con vasos, y la olla de festas, que han ganado anteriormente, que abramos los niños, otro y llama, usted dijo que nos íbamos a ir, hasta que perdiéramos, de nuevo se reparten las tablas, se anuncian las figuras, por sexta vez, Graciela, se persigna para que no se vaya la fortuna, la cubija, de los pobres, el sol, de nuevo hay ganadores, el premio es un juego de cubierta, confiación inoxidable, que se lo han ganado nuevamente, nuestros amiguitos, que suerte, dice un hombre, mientras que Dolores, malditos chamacos, esto es el colmo, usted está vendido, de seguro ellos son sus familiares, y está todo arreglado, para que los demás no ganemos, es un robo, lárguense chamacos, váyanse a la, Dolores no pudo terminar la frase, solo sintió en sus cabellos, la mano de Graciela, y un puñetazo en la cara, dale duro, la separan, el gol de Moreno se acerca a Graciela, mire señito, tenga esta vajilla, y ya váyase, porque la verdad, con su suerte, me va a espantar a los clientes, los cuatro cuerpos cenizos, se alejan rumbo a la casucha, Graciela camina lento, felices, sus tres criaturas, cargan con sus manos, pedrosa los premios, apúrgale, que tengo harto que lavar y planchar, ma, mañana venimos a jugar otra vez, aunque falte a la escuela, ya ve que tenemos, rete alta suerte, dice Betito, sí, mi hijo, vamos a venir todos los días, ya veré ese gordo, eso pasó en la Feria de San Juan. Excelente, excelente, muy bien, muy bien, este, pues, fíjense que yo también tengo, una historia, de las ferias, no sé si quieran que, se los voy a leer rapidísimo, tenemos escasos diez minutos, a lo mejor, un poco menos, pero este, va por ahí, dice, échale, échale, las bombillas multicolores, iluminaban la zona de los juegos, en la feria, acompañando largas hileras de vendedores, un espectáculo, donde los altavoces se confundían, con el bullicio de la gente, en busca de subir al juego mecánico, que representara una mayor descarga de adrenalina, a sus mentes y a sus cuerpos, las tres amigas comentaban, con alegría contagiosa, cualquier detalle, rematando siempre con sus risas, que muy a menudo terminaban en sonoras carcajadas, pasaron por el pueblo de, por el puesto, perdón, por el puesto de perros calientes, de dos por quince, una de ellas dijo que tenía hambre, que se podía comer hasta cuatro, las otras dos la miraron incrédulas, se dirigieron al sitio, en donde un joven, con gorro adornado, de tonos grises y grasos, presuroso las interrogó, dos por quince, ¿cuántos quieren mis damitas? así que las desprevenidas, dijeron que tres, y fue así como resumieron la ración, de seis salchichas, protegidas por un, por el típico pan, casi sin chistar, las bañaron con mostaza y catsup, y un poco de picante, abrieron sus bocas, debilutiendo primero, a la segunda mordida, recorbaron el aliento con el consabido, están buenos, este, para de inmediato, soltar la primera carcajada, de la vianda, parecía que todo transcurriría, normalmente hasta que llegaron al segundo, y Juana fue la primera que se rindió, dijo, ya no puedo, Maruca ya tenía dentro de su boca, la mitad del segundo, triturándolo con rapidez, no pudo soltar la carcajada, solo se le pusieron los ojos rojos, Esther aún no terminaba, el primer hot dog comentando, yo con este quedo, al acabarlo le dio un largo trago, a su imperdonable coca, terminada la travesía gastronómica, se pusieron a recorrer, los locales que ofrecían, todo tipo de chácharas, las cautivaron unos muchachos, que alardeaban con el tiro al blanco, mientras que una señora, daba vueltas a los esquites, con su pala de madera, en una tina sobre una hornilla, a fuego lento, para mantener el líquido, y maíz templado, cerca de ella, se encontraba un hombre moreno, alto, delgado, que tomando una vara de madera, iba envolviendo el azúcar quemada, que arrojaba un cilindro caliente, soltando pequeñas nubes de algodón, azul, hasta que quedara como, una gran paleta de azúcar, digna de Alicia, en el país de las maravillas, las tres alegres jovencitas, recorrían gustosas, ese domingo la feria, hasta que oyeron, los gritos que venían, de las tazas voladoras, y hacia ese lugar, se dirigieron, la señora, con el cabello trenzado, seguía gritando, esquites, esquites, los atrevidos, se bajaban de las tazas, comentaban lo emocionante del juego, animadas por el bullicio, decidieron subirse, las tres, en una de ellas, al empezar a girar el aro, que sostenía, solo el grito de Juana, se hizo notar, al tomar velocidad, la rueda multicolor horizontal, que semejaba un escudo gigante, se empezó a balancear, haciendo girar, con mayor rapidez, las tazas, los alaridos, iban en aumento, abajo, la señora, con parcimonia, seguía invitando, a probar sus, esquites, esquites, a Maruca, le daba todo vueltas, y más el estómago, primero pensó, que soportaría, hasta el final, el ritmo, pero el ritmo aumentaba, también lo hacía, su asco, hasta que no pudo más, sin controlarlo, abrió la boca, para que salieran, los perros deglutidos, y el borbotón, salió huyendo, en el clímax, de la velocidad, voló por los aires, alargándose, para caer, su mayor parte, en la tina, de los esquites, la señora, con sus trenzas firmes, vio como se precipitó, sobre su recipiente, metálico, sin inmutarse, siguió dando vueltas, con su pala, de madera, sin perder la tonada, esquites, esquites, bajaron emocionadas, menos Maruca, que estaba pálida, y con mucho asco, Juana, dijo entusiasmada, vamos por unos esquites, Esther la secundó, diciendo, sí, a mí todavía me queda, un huequito, y eso, bueno, esa es la historia, bueno, estamos a tres minutos, amigos, bueno, Mari Carmen, este, algo muy rápido, los tres, para, sí, después de esta aventura, bueno, tenemos aquí, un listado de las ferias, más importantes de México, tenemos la feria de San Marcos, en Aguascalientes, la feria de León, en Guanajuato, la feria de Tabasco, que se hace en la ciudad de Villahermosa, la feria internacional, de Tapachula, en Chiapas, la feria de las fresas, en Irapuato, Guanajuato, la expoferia Guadalupe, en Guadalupe, en Nuevo León, la feria nacional del queso y el vino, en Tequisquiapa, en Querétaro, qué rico, festival del queso, en Tenosique, de Pino Suárez, Tabasco, aquí cerquita, en Tenosique, la feria internacional del caballo, en Texcoco, Estado de México, la feria nacional de Durango, en la ciudad de Victoria, de Durango, y la feria de Corpus Christi, en Papantla, Veracruz, muy bello, muy bello, todo lo que sucede ahí, en Papantla, es una, es un lugar todavía muy autóctono, y bueno, aquí en Jalapa no son ferias internacionales, pero recuerdo que tenemos aquí cerca una ciudad que se llama Banderilla, y ahí en Banderilla, como antiguamente había muchas carnicerías, y era muy famosa, a la entrada, la entrada principal de lado y lado, carnicerías, y los domingos íbamos temprano todos los jalapeños por el chicharrón, entonces ahora, para promover todo eso, porque bajó la venta, hacen cada año la famosa feria del chicharrón, y bueno, en esa feria del chicharrón, ya saben, este, puesto, viene conjuntos, que llaman conjuntos, grupos musicales, artistas, cantantes de ranchero, y bueno, y el principal atractivo es precisamente todos los puestos que venden chicharrones, esa es la feria del chicharrón, y también se ha dado por ahí la feria del tamal, ya ve que antes, este, bueno, eso solamente eran los puestos, y también otra feria que ya se puso de moda aquí en Jalapa, la feria del pambazo, cada año, en un lugar que se, que en una esplanada muy antigua, es Jalitic, Jalitic, ahí, este, es uno de los cuatro barrios, autóctonos, donde se inició la ciudad, ahí en Jalitic, es muy bonito, por cierto, el barrio, ahí cada año se hace la feria del pambazo, que es auténtico jalapeño. La feria de Coatepe, Carmen, también, la feria de Coatepe, la feria del café, también es importante. este, bueno, termino con la feria del pambazo, y sí, iba yo a mencionar exactamente la feria del café, o sea, los productos regionales que tenemos, aquí en Veracruz, en Coatepe, que es muy famosa también la feria del café, y aquí viene el artista de renombre, aquí se preocupan las autoridades, porque además de, todo lo que se vende, y las exposiciones de café, que es un café delicioso, de los mejores del país, también tenemos, este, venta de flores, orquídeas, todo lo que hay en la región. Muy bien, Enrique, ya nos queda menos de un minuto. Pues nada más recomendarles que lean la feria de Juan José Arreola, y muy divertida, muy jocosa, muy interesante, yo les le doy un párrafo, pero bueno, la feria de Juan José Arreola, vale la pena, es un libro, este, ya un día hablaremos de todas las ferias del libro, ya que hablabas, hay ciento, o casi doscientos en todo el país, y yo quisiera después comentar en su momento, acerca de, la esencia y el objetivo de todas las ferias, como dice María Carmen, hoy hay muchas en las redes, pero no sé si cumpla con el objetivo que se pretende, recordemos que, una feria es costo-beneficio, no dejen de divertirse en las ferias, acudan a ellas, y bueno, un abrazo para todos. Hasta luego, hasta pronto. Igualmente, bye. Hasta la siguiente, gracias.